Hola amigos, buenas noches, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días en la región. Vamos a tener tardes de lluvia, incluso por la noche podrían presentarse igual algunos chubascos en la región, esto asociado a la circulación de ETA. ETA es todavía una tormenta tropical, es posible que le dé la vuelta a la península, se vaya por Cuba, después hacia el Golfo de México, va a estar cerca y su influencia es lo que va a generar las lluvias y también algo de viento fresco en la zona, disminuyendo un poco en comparación a días anteriores, pero todavía se mantiene la probabilidad. Aquí les voy a explicar la situación, la imagen satélite muestra extensa nubosidad asociada con ya la tormenta tropical ETA sobre la región occidental del Caribe. ¿Por qué no se ha organizado bien y se ve así como que raspada? Porque tiene en niveles superiores una corriente de vientos máximos que le genera pues allá un poco de cizalladura y no deja que se organice bien. Esta corriente va a disminuir la intensidad por lo que ETA podría ganar fuerza en la tormenta tropical, pero con movimiento hacia el noreste, movimos hacia Cuba, donde llegaría en el transcurso de los próximos días. Pero aquí en este momento se va a encontrar con un anticiclón aquí en la parte occidental del Atlántico que no le va a permitir seguirse moviendo hacia el Atlántico, hacia el Atlántico Central, Atlántico Norte y va a tener que irremediablemente moverse hacia el Golfo de México. También atraído por una extensa vaguada polar que va a llegar al norte del país y pues de esta manera se va a tratar de meter allá por el resquicio y se va a ir aparentemente hacia la parte sur de Estados Unidos. Por eso va a hacer este giro y pues ha rodeado la península. Como pueden ver los ciclones al final pues están muy relacionados a lo que su entorno les mande, altas presiones, bajas presiones, vaguadas, vientos en altura. Y pues este ciclón se ha tratado de sobrevivir sobre la región del Atlántico. Este es el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, lo que les comentaba, vean cómo ETA se va a ir a mover con tormenta tropical, llega hacia la Florida, llega a Cuba, cuenta el anticiclón que le dice no pasas por aquí, se va a tener que mover hacia donde hayan bajas presiones, donde está la vaguada polar en la zona centro de Estados Unidos y se va a empezar a mover hacia el sur de Estados Unidos con tormenta tropical. Pero su cercanía, su cercanía pues va a estar metiendo aire húmedo, algo de viento a la zona de la península de Yucatán. Esta es la carta de pronóstico para este sábado, un tiro que les comentaba, ETA ya estaría al sur de Cuba, como tormenta tropical generando lluvias todavía en la zona de la península de Yucatán. Su circulación metiendo viento del norte, húmedo con chubascos. Ahí encontrándose con la alta presión que está asociada al frente número 11, que ya de plano ya no se afecta de ninguna manera. Para el domingo, pues ya nada más la alta presión bloquea a ETA. ETA se queda entre Florida y Cuba, es en la misma zona, pero su extensa circulación todavía forzando viento del norte hacia la península. ¿Y esto qué va a hacer? Que pues que siga entrando humedad, generándose chubascos. Y también pues viento del norte más fresco, que no va a dejar que la temperatura suba mucho, aunque también va a haber un poquito de calor porque se despeja un poco. Eso ya sería para el lunes, vemos que a ETA ya estaría moviéndose hacia la parte sur de Estados Unidos, parte noreste del Golfo de México. Y todavía generando viento del norte con chubascos y con algo de refrescamiento principalmente por la noche y el amanecer. Así que vamos a tener pues condiciones de chubascos, de manera dispersa, brisas del norte y noreste y ETA nos va a rodear. Y aparentemente no nos va a afectar de manera directa, solamente va a pasar cerca, aunque hay que estar pendiente de la situación. Yo les tendré el tanto de cualquier cambio, les deseo una excelente noche. Agradecemos a nuestros patrocinadores Z-Gas, siempre contigo, 24 grados, aires acondicionados, dinero inmediato, tu aliado efectivo. Construir comienza en ConstruPak, MeriColor, pintura garantizada para el clima del sureste.